¡Hola, beauties! El video de hoy es un arréglate conmigo para una boda, así que vamos a comenzar. Como será una boda al aire libre, voy a comenzar por utilizar el doble primer. El primero es Max Fix Plus, que fue el que me vieron utilizar, que es en Formal Spray. Y luego entonces voy a utilizar el Make It Forever Step 1 para minimizar los poros, principalmente la zona T y controlar la grasita. Luego entonces voy a pasar a aplicar la base y estoy utilizando la Estée Lauder Double Wear en el color Rattan. Esta base es de larga duración y tiene bastante cobertura, así que es muy buena opción para cuando necesitas un maquillaje que te dure todo el día o largas horas. Como voy a estar utilizando un vestido con escote, entonces voy a estar bajando la base por la parte del cuello y también un poco en el pecho para asegurarme que se ve todo del mismo color, la cara, el cuello y el escote. Como corrector voy a utilizar mi favorito, que es el Tarte Shade Tape Concealer en el color Light Medium. Lo estoy aplicando como siempre debajo de los ojos en forma triangular para corregir e iluminar y también el sobrante en mis párpados para cancelar las venas e igualar el tono. Este corrector tiene muy buena cobertura y también es de larga duración. Aquí estoy pasando a sellar el corrector con el polvo Secret Binding Powder de Laura Mercier. Y lo voy a sellar tanto debajo de los ojos como en la parte del párpado arriba para que no haya creasy ni nada de arruguitas ni se acumule con el pasar de las horas. El resto de mi rostro en la base la voy a estar sellando con el Select Sheer Press Powder de MAC en NC40. Solamente lo voy a concentrar en la zona T como ven porque es donde suelo producir grasita. En mis ojos voy a comenzar por aplicar el primer tono de transición y desde la paleta Tarte Let in Bloom el color Flower Child. Es casi mi mismo color de piel así que no se nota mucho pero es tremenda base. Y en conjunto o trabajando a la par con Smarty Pants que es el que estoy aplicando ahora hace un degradado hermoso que la verdad luce divino con cualquier color que vayas a utilizar. Chicas como les he dicho antes es bien importante difuminar, difuminar para que se vea degradado. Ahora entonces voy a aplicar un poquito de Rebel que es este color marrón cálido, un poco más oscurito. Principalmente concentrándolo en la parte de afuera del ojo. Como siempre esto es un juego de intensificar y difuminar así que aquí me ven aplicando poco a poco más y con una brocha como esta completamente limpia para difuminar, para hacer ese degradado que se vea exacto. En esta ocasión voy a estar utilizando este pigmento de MAC que es en este color como Rose Gold y así mismo se llama. Y con un poquito de MAC Fix Plus entonces es que lo voy como a fijar en el párpado aparte de que lo voy a potenciar muchísimo más para que se vea mucho mucho más intenso. Este pigmento es precioso, no sé cómo ustedes lo puedan apreciar pero a mí me vuelve loca y la verdad es que le da un unf a cualquier maquillaje. En la parte externa de mi párpado voy a utilizar este color marrón rojizo que se llama Muse de la paleta Master Palette by Mario de Anastasia Beverly Hills. Lo concentro principalmente en esa parte externa y lo difumino muy muy bien para que se vea degradado. En la parte inferior de mis pestañas voy a utilizar los mismos dos colores que utilicé inicialmente en la cuenca que son Smarty Pants y Rebel, ambos de la paleta Tartalette in Bloom. Paso ahora a hacer ese delineado de gato que se ve tan espectacular en los maquillajes con el Ink Liner de Kat Von D en el color Trooper. Como siempre chicas y como en todos mis videos los productos utilizados van a estar listados todos en la caja de información debajo del video. Paso ahora a trabajar con mis pestañas y lo primero que hago es rizarlas con este rizador de pestañas de la línea Chiseido. Antes de aplicar máscara aplico un poquito de liner negro en la línea de agua para potenciar esos ojos y que se vean mucho más intensos. Entonces aplico máscara para preparar los ojos para las fósis. Aquí como me ven estoy aplicando las pestañas postizas. No voy a entrar en todo el detalle pero ya tengo un video en el canal donde muestro cómo hacerlo. Aquí me ven entonces aplicando bronceador y estoy utilizando mi favorito que es MAC Give Me Sun. Y estoy utilizando esta brocha grande para aplicarlo en todo el perímetro del rostro. Principalmente en esa línea del cabello, debajo de los pómulos como me ven aquí y también debajo de la mandíbula para balancearlo todo. Importante también bajarlo hacia el cuello y el pecho porque como les mencioné voy a estar utilizando un vestido con escote. En cuanto al rubor estoy utilizando otro de mis favoritos por año y creo que nunca me voy a cansar que es Milani Luminoso. Este rubor es otra cosa. Y como iluminador también uno de mis favoritos que este es Champagne Pop de Becca. Y como es costumbre tomar muchas fotos en una boda voy a entonces a contener un poco los lados de mi nariz. Para dar esa ilusión de una nariz más afinada y aplicando un poquito de iluminador en el centro para resaltar el tabique. Entonces voy a aplicar ahora el labial. Voy a estar utilizando Ruby Woo tanto de Lip Liner como de labial. Ambos son de MAC. Son mis rojos favoritos ever de toda la vida, de todos los tiempos. Este labial es espectacular. Lo he utilizado cientos de veces en el canal y ustedes cada vez que lo utilizo se vuelven locas. Yo creo que ustedes lo adoran tanto como yo. Finalmente hay que sellar nuestra obra de arte así que con un poquito más de Fix Plus. Lo selló para que se vea la piel mucho más dewy. Que no se vea nada polvorienta y que no dure el maquillaje toda la noche. Lo cual duro chicas. Le puedo dar fe de eso. Paso ahora entonces a hacer unas ondas en mi cabello porque voy a estarlo llevando suelto pero ondulado. Y ya yo tengo un video o varios videos en el canal donde les muestro como. Así que les voy a dejar por aquí arribita un enlace para que hay de ustedes que no lo hayan visto y estén interesados. Y aquí tienen el producto final. Un maquillaje súper sexy con unos labios rojos y unos ojos así bien sultry. Con unas ondas en el cabello bastante simples. Si les gustó el video como siempre no olviden darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Muchas gracias por verme como siempre y nos vemos en el próximo. Chao.